Es un placer adorarte Jesús Aleluya, gloria a Dios Es un placer, Señor, estar contigo Jesucristo, mi mejor amigo Quizás tendrán en mi momento triste Mi confianza es estar contigo Para poder vencer Necesito tu presencia Necesito tu poder, Señor Necesito tu amor Para poder vencer Necesito tu presencia Necesito tu poder, Señor Necesito tu amor Dame fuerza para poder vencer Toda dificultad Ayúdame, Dios Oh, gloria a Jesús Quizás vendrán en mi momento triste Mi confianza es estar contigo Quizás tendrán en mi momento triste Mi confianza es estar contigo Para poder vencer Para poder vencer Necesito tu presencia Necesito tu poder, Señor Necesito tu presencia Necesito tu poder, Señor Necesito tu poder, Señor Necesito tu poder, Señor Necesito tu amor Te canto, Dios Te canto, Dios Con todo mi corazón Recibe la honra y la gloria, Padre amado Aleluya Te alabamos, Padre Te alabamos, Padre amado Te alabamos, Padre amado